Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar contándoles que GNU Health es un sistema de software libre de gestión hospitalaria y de información de la salud. En la Facultad de Ingeniería, en la ciudad de Oro Verde, se realizó el segundo encuentro latinoamericano. Hubo talleres, mesas redondas y la presencia de referentes en la temática. La idea de este encuentro es compartir junto con gente que está tanto en otras provincias como en otros países experiencias con el uso de este sistema, que es un software libre para gestión de sistemas de salud. ¿Por qué elegimos software libre? Principalmente porque nos permite utilizar el software sin necesidad de licencias propietarias. Esto es, no hay que pagar por su uso. Nos permite estudiar su código de manera de saber cómo funciona exactamente para ver que no esté pasando nada raro con los datos que se están ingresando. Y además de eso nos permite poder reproducirlo, o sea, adecuarlo a las necesidades locales, desarrollar nuevos módulos y poder compartirlo también. Bueno, y como objetivo final y más bien general, la idea de tener un software libre en una institución es que toda la gente que trabaja ahí, todo el personal, tenga sus tareas facilitadas y le permita llevar su trabajo, como lo llevaba tal vez antes en el papel, de una manera más sencilla en la PC y que esto también ayude a los procesos de atención de los pacientes. En la Facultad de Trabajo Social en Paraná se realizó un encuentro para charlar sobre los avances y las vacancias en torno a la perspectiva de género en los estudios académicos. Una de las vacancias teóricas y prácticas es desarrollar más nuestro conocimiento sobre los modos de violencia en las redes sociales. Las chicas muy jóvenes chatean todo el día y no tienen suficiente alerta de los riesgos que se corren, entonces eso hay que trabajarlo más. Los maestros, los profesores tienen una responsabilidad importante en, más que negar la tecnología, que es como un hecho que se nos impone, tratar de ver cuáles son los canales en que los chicos se sienten identificados con esas tecnologías y de qué modo ellos mismos pueden generar estrategias para evitar la violencia o por lo menos para minimizarla. Y falta todavía el poder implementar políticas que prevean esa violencia y que puedan tratar de ponerle un poco de freno, un poco de coto. Y nos trasladamos ahora a la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la ciudad de Oro Verde porque el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, el doctor Borja Velázquez Martí, dictó una charla sobre el aprovechamiento energético de la biomasa. Nuestra provincia dispone de elementos, llamémoslo desechos, elementos no aprovechados de la producción agropecuaria que podrían destinarse a la producción de energía, como pueden ser también los forestales, de las talas, de árboles, etc. El doctor Borja habló de un elemento muy importante que puede ser la producción de energía a nivel domiciliario con los desechos de la actividad humana. En un escenario donde los combustibles fósiles se están agotando y el ser humano necesita encontrar alternativas para cubrir sus necesidades energéticas, principalmente en el transporte. Uno de los candidatos para obtener ese tipo de materiales son los materiales provenientes de la agricultura. Como la biomasa es susceptible de transformación, para este fin aparece una oportunidad para el sector agrícola, sobre todo en aquellas zonas donde el cultivo alimentario no es rentable, en orientarse al cultivo de especies que son fácilmente transformables en estos biocombustibles. Una convocatoria con el nombre de Abre Alas financia proyectos vinculados a robustecer programas de extensión en contextos de encierro de las universidades. Dos equipos de la UNER se presentaron en conjunto, Ciencias de la Educación y Trabajo Social. Trabajamos en el proyecto a partir de una articulación de ambos equipos. Por lo tanto, la idea fue respetar esas dinámicas, pero también producir otras dinámicas de articulación entre ambas facultades. Actualmente, cada equipo está llevando adelante sus talleres, pero además estamos organizando, por ejemplo, en común, el ciclo de actividades culturales en la Unidad Penal 1 y en la Unidad Penal 6 de Paraná, con presentaciones de obras de teatro, presentaciones de músicos, etc. Y también hacia el interior de la universidad tenemos planificada una serie de jornadas de concientización y sensibilización, culminando por el mes de octubre con una gran jornada donde participarán seguramente muchos referentes del campo de la universidad en un contexto de encierro, de tal manera de que haya dentro de la UNER una masa crítica y un convencimiento de que hay que empezar a generar ese tipo de políticas académicas de manera sostenida y estable. Y llegamos así al final del programa del día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos. Pronto vamos a volver desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.